¡Catch me if you can! Bueno, mínimo en español, no es común. Da principios de fundamentos filosóficos para que los niños se hagan preguntas sobre ellos y su entorno. Impulsa que los niños se vean y se comparen con las cosas que hay a su alrededor y por qué pasan. Al mismo tiempo todo lo relata a través de un pequeño cuento que tiene como protagonista esta curiosa niña llamada Vera que aparece aquí en la portada. Ella comienza a hacer preguntas sobre su relación con ella misma y su exterior y todo lo que la rodea. Y eso mismo lo lleva a consultar a su tío quien le dará una respuesta sumamente interesante sobre quién es verdaderamente Vera y lo que hay dentro de ella. Creo que este es un libro que yo de verdad recomendaría para leer con los niños independientemente de la edad. Sé que es un libro que a lo mejor aborda una temática pesada para un niño, pero si impulsamos a que los niños empiecen a hacerse preguntas desde pequeños y más que nada a pensar qué es lo que evoca sobre todo la filosofía, que reflexiones, que pienses, que te hagas preguntas que a veces parecen no tener respuesta, pero sí la tienen si tú lo meditas. Eso es precisamente a lo que quiere llegar el libro, a que promover el que los niños mediten y reflexionen contestándose preguntas internas. Además, el libro tiene una edición preciosa, publicado por Editorial Kairos. Como saben, nos ha traído libros muy interesantes para los más chiquitos, que se acuerda de ellos y de que tienen habilidades muy importantes que pueden aún desarrollar más. Una de ellas, como podemos ver, es la meditación y el autoconocimiento. Y bueno, todo lo logra a través de la historia de esta pequeña niña, pero llena de imágenes. Las ilustraciones están hechas por Mariona Cabasa, quien ha recibido bastantes premios por su trabajo y ha ilustrado más de 40 libros. Tiene un estilo muy peculiar y es que a lo que yo puedo apreciar, la mayoría de sus libros usan muchísimas formas geométricas y colores. Esta no es de excepción. El libro tiene detalles muy bonitos. Además de contar con poco texto, la letra es grande y lo que más me gusta es que es un libro que no solo podemos usar para que los niños se entretengan, sino para abordar muchísimas cosas. Y piensen creer a nuestros pequeños artistas que ellos también pueden lograr lo que se propongan y pueden dibujar sin que las cosas sean complicadas. Bueno, yo los veo a ustedes más adelante, a ustedes también en el próximo video. Y nos vemos la siguiente vez. ¡Adiós!